Hola a todos chicos y chicas Tercera vez que hago este vídeo Tercera vez, tercera vez Bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo Como podéis ver en la imagen De Resident Evil 7 Como es el tercer intento que hago voy a intentar hacerlo bien Vamos a hablar de esto Y vamos a intentar hacerlo con orden Cosa Primera Voy, el que me ha dejado El juego se lo paso En 9 horas, me pregunta como Le he dicho que me he pasado a Margaret Cogí el brazo y me reuní Y me tengo que reunir con Zoe En la caravana Dice que voy por la mitad del juego Quiero saber si voy por la mitad Del juego Me gustaría que me respondierais en los comentarios Me gustaría que dijeras Si vas por la mitad No, no vas por la mitad Te queda un poco para ir Por la mitad Que me digáis Más o menos cuánto me queda Por dónde voy Por un 50% Un 47% Un 60% Un 15% Un 80% Un 12% Un 99% Que me digáis Por dónde voy Por dónde voy Por qué tiempo voy Esto está claro Saber cuánto tiempo O sea, cuánto tiempo no Por dónde voy Es decir, cuánto porcentaje tengo hecho Porque a lo mejor Un vídeo O sea, en un juego Te puedes pasar 100 horas Le puedes dedicar 100 horas Y no te lo pasas Buscando Las monedas Los misterios Las cintas Los fantasmas Consiguiendo los trofeos Yo quiero saber Cuánto porcentaje Tengo hecho Hasta el momento Sé que son 4 enfrentamientos Así que yo diría Que llevo un 50% A lo mejor llevo un poco A lo mejor llevo un poco menos A lo mejor llevo un poco más Quiero saber El porcentaje que tengo Me da igual lo que me quede Quiero saber Cuánto porcentaje tengo hecho Cuánto llevo 50, 60, 80, 47 Quiero saber Cuánto porcentaje tengo ¿Vale? Quiero saber cuánto Cuánto porcentaje tengo Por dónde voy Yo creo que Con un minutito Que le he dedicado Está muy, 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 muy bien Punto 2 Vale Me gustaría pediros Un favor Muy, 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 muy Sencillo Pero a la vez complicado ¿Cuál es? Es que Hagáis un vídeo Publicitando Este canal Este canal ¿Cómo lo hacéis? Muy fácil Hacéis un vídeo Y lo subís A vuestro canal ¿Cómo tendría que ser el vídeo? El vídeo sería algo así Hola chicos y chicas Un saludo que tengáis Si tenéis saludos Si no A tomar por culo Me gustaría que ayudáis Al youtuber Anibal92 ¿Vale? Pondréis un enlace En la descripción Poner el enlace Copias mi ULR Y lo ponéis en la descripción Decís Por ejemplo Es un youtuber Que sube vídeos De videojuegos También hace También sube noticias Hace blogs Va Yo que sé A ver Voy a irme a la lista De reproducción ¿Vale? Por ejemplo Hace Hace Assassin's Creed Origin Videoblog Noticias de Pokémon Charted Magikart Pokémon 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 Go Pokémon Go Noticias Juegos de Pokémon Go Demos Subí el hack De Pokémon Sol y Luna El hack El hack ¿De acuerdo? El hack En su momento Lo subí Assassin's Creed Chronicle Hasas inscribirlo Books ¿Vale? Fallos Fallos que hay Que digáis ¿Por qué os gusta mi canal? Por ejemplo Es un youtuber Que hace videojuegos Sube videos De videojuegos Lo hace de manera Muy divertida Graciosa Cuenta chistes Voy a contar chistes Por ejemplo ¿Por qué Spiderman Por ejemplo ¿Qué hace Spiderman Cuando está estresado? ¿Qué hace Cuando está estresado? Es un chiste ¿Subirse por las paredes? Acabo de perder 100 suscriptores Pan De golpezas Bien 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 Vamos a escribir Noticias Noticias ¿Qué más decir? Bien También Si no queréis Aparte de hacer el video Podéis Mandar Podéis mandar un mensaje Por Whatsapp Bueno Después lo cuento Aparte del video También podéis coger Vuestros móviles Y suscribirse A mi canal Pero aparte Yo lo que hice En su momento Fue coger el móvil De mis padres El de mi padre El de mi madre De mi hermana El de mi tío Mi tía Mi abuelo Mi primo Mi abuela Mis amigos Y me fui A Youtube A Youtube En sus móviles Y me suscribí Se tarda 15 segundos En meterse 15 segundos En meterse 15 segundos Vale 15 segundos Lo he comprobado En el otro video Me he metido En Youtube He escrito Mi nombre Y tardo Y se tarda 15 segundos En suscribirse Vale Pues 2 Pues 3 15 15 Son 30 Son 2 Pues 45 Vale En un minuto Se consiguen 4 Suscriptores Si lo hacéis Vale Tardaréis un poquito más Porque tendréis que ir cambiando de móviles Pero bueno Vale Pongamos que es Tarda 20 segundos 20 20 40 20 60 A 3 Suscriptores A 3 Suscriptores Por 20 Segundos Yo lo que hacía Era Por ejemplo Yo en los cumpleaños De mis amigos Me iba Cogía su móvil Le pedía que me los desbloqueara Para ver una cosa en Youtube Y me suscribía a mi canal En su móvil Y pam Subía Tazca Vale Y se También Luego Con los del trabajo Con la gente del trabajo Les he mandado Guau La gente del trabajo Tiene que estar Hasta la polla De mi Yo tengo Un Un grupo Privado para mi Es decir Donde yo Donde solo estoy yo ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí pone Yo Privado Y me mando cosas Que son Que después voy a enviar Vale A lo mejor anoto cosas Anoto Yo que se Vale Un segundo Un segundo Que estoy buscando Por ejemplo Por ejemplo Me pase Este video Para verlo después El de la Pokédex de Alola Para verlo después También me apunto Cosas como Cosas de Pokémon Pokémon Sol y Luna Hat Sculptrum Game Boy Advance Descargar Link Vale Swampere Es el segundo Pokémon más fuerte De todos los tiempos Un análisis ¿De acuerdo? Aquí está Está en inglés ¿Vale? Swampere Is the second Strongest Pokémon Of all Of all Time Por ejemplo También la diferencia De PS4 Contra PS4 Pro 1080 Los gráficos visuales De Tomb Raider Bueno Rise of Tomb Raider Y Uncharted 4 Por ejemplo También Clan TV Pero No Está más abajo Once Características De PS4 Pro De PS4 Para sacarle El máximo Partido Hay una cosa Que quiero Que si Que si Veáis Si quiero Que veáis Si quiero Que veáis Pero no Ahora mismo No 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 Si te ríes Pierdes La Crítica La Vale Esto Es perfecto La crítica De la película De Assassin's Creed Assassin's Creed Vale Que se estrenó El año pasado En noviembre Creo que fue Vale Pero hay una cosa Que quiero que veáis Si o si Mimikyu El rap de Mimikyu Es una puta basura Por lo menos El que yo he escuchado Habrá Habrá alguno bueno Hugh Jackman En The Last of Us 2 La 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 película Que la quiero ver Todavía Que ya no me acuerdo Como se llama Tío Hostia Voy a darle caña Aquí Creo que es Aquí Si os estoy haciendo Prender tiempo Lo siento Pero Es importante Porque Entonces No lo vais a entender Haces Screech Haces Screech Cuanto cabrón Ah Esto 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 Aquí El hack Pokémon Donde ocasionamos El fin De todo el mundo S Vale Me apunto cositas Me apunto cositas Para luego Reenviarlas Por ejemplo Os voy a Os voy a poner Esto Vale Vale Mirad Mirad la foto Vale Y Mirad El mensaje Que le pongo Mirad La foto Perfecto Tengo que buscar Ahora La guarra Esta De los cojones Esta tía Creo que también Le mandé Vale Esta tía No me importa Que le hagáis El número de teléfono Es una tía Y ya lo aviso Es rubia También le mandé Un comentario Bueno También le mandé A todos El mismo mensaje Vale Le mandé El mismo mensaje Voy a intentar Escoger Los que tengan Foto Te tocó Javias Bueno Si no tengo que Mirad A este también Le veis La foto A este también Le envié El mismo mensaje Es que Envié un mensaje Este no Porque lo habéis visto Este tío Esta es linda No me importa Veis la foto Y veis El mensaje Vale A lo mejor Debería hacerlo Con la aplicación De inmóviles O sea Con la aplicación Que tengo Para capturar La pantalla Del móvil Otro tío El mismo Mensaje Pues este mismo Mensaje Lo he repetido Lo he repetido 44 veces Lo escribí En el grupo En el grupo De donde estoy yo solo Y luego le di A reenviar A 44 personas Diferentes 44 Eso es lo que Quiero que hagáis Que creéis un mensaje Escribáis un mensaje A vuestros amigos Diciendo por favor Suscríbete A este canal ¿Vale? Yo Lo que pongo Lo que puse es Le voy a pedir un favor Y es que se suscriba A mi canal De youtube Para usted puede parecer Una tontería Pero para mí Es un asunto De gran importancia Por favor Le pido que se suscriba Muchísimas gracias Por su tiempo Saludos ¿Vale? A gente que se suscriba A gente que no Si se lo pedís A vuestros amigos A vuestros amigos Si tenéis Los amigos de verdad Se suscribirán Porque yo les envié Mensajes a mis amigos Y los de verdad Se suscribieron Y los que no son de verdad Que yo creía que eran de verdad No se suscribieran En Instagram Va Tontaría Y pasaron Pasaron del tema Pero lo que no saben Es que yo controlo Es que yo controlo Esta mierda Porque yo me veo Ahora A mi canal ¿Vale? Yo me voy a mi canal Le doy a suscriptores Le doy a Analytics Y veo La gente De donde vine A ver si A ver si Y veo La gente Por ejemplo En España En España No se La gente Que tengo Bueno Esperate En España Tengo Un 44% De la gente Que está Suscrita A mi canal En España En España Vista general Por favor Tengo un 44% Tengo un 44% ¿Vale? Eh... Tiempo Ah no Tiempo Visualizaciones ¿Dónde se ve La gente Que está Suscriptores Ah Suscriptores Puede ser Suscriptores Suscriptores Mi canal Mi canal Mi puta Mi puta Mi puta Mi puta A ver Eh... Datos demográficos Sexo del Espectador Yo me importa La mierda El sexo del Espectador Retención De la audiencia Nos importa Que lo hagan Segundo Es que yo sé Informes Ingres Esto tampoco Eh... No Esto no Tiempo real A ver Voy a ir a otro A ver Aquí es imposible Tío En tarjetas Anotaciones Compartir Comentarios Me la va a pelar Tío Vídeos De la lista de reproducción Me gusta y no me gusta Que son sus... Que tiene que ser Aquí en suscriptores Tío Bueno, a ver Área geográfica Ah, aquí es Coño En España Tengo 18 Y he perdido 1 En... En Argentina Conseguí 12 Y he perdido 3 En la India En la India He conseguido 1 Y he perdido 0 En México He conseguido 4 Y he perdido 2 Y así podría seguir Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno Yo creo que Yo creo que hay más, ¿no? Estado de afilación No sé Yo creo que hay más, ¿no? Emisiones en directo, ¿no? Traducciones Tampoco No mucho, ¿no? El idioma original Dispositivos Fuentes de tráfico Ubicaciones de reproducción Datos demográficos Sexo de espectador Video Eh... Un segundo Me pone que la mujer es un 8, un 7 Y la mujer un 91 Ah, no Vale, sí, sí No, no 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 üzade Para conseguir suscriptores Tengo 354 Vale, problema Vale, yo tengo exactamente 1051 vídeos Y tengo 1151 vídeos Y 354 Suscriptores Es un poco Raro Tener tantísimos vídeos Grabar Tanto, tanto, tanto Y tener A ver, no estoy llamando A ver, y tener pocos suscriptores Para los vídeos que tengo Tengo 1051 vídeos, vale Tengo muchísimos vídeos Rubius tiene 718 Y tiene 24 millones para 25 Sassel creo que tiene 980 y tiene 196 mil Auronplay Auronplay Tiene Auronplay 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 Tiene 275 vídeos Y 5 millones Wismichu Tiene 271 Y 5 millones Vale Son youtubers Que llevan más tiempo Tienen Menos vídeos Y Tienen Llevan más tiempo Y tienen menos vídeos Y tienen más suscriptores Que yo Yo lo entiendo Por una parte Lo que no consigo entender Es que yo Esforzándome Todos los días Que en un día Puedo grabar 12 13 milíos De 20 minutos Pues no se recompense De como yo creo Lo que tengo aquí Un padastro De todas formas Yo entiendo Que Que no tengáis tiempo Para verlo todo Esto no Es pexi Vale Me encanta la pexi Es mi debilidad Una de mis debilidades Prefiero esto A la coca cola Lo anuncios Vale Otra cosita Yo creo que para terminar Está muy bien Recordad Una cosita Si queréis ver más vídeos De Resident Evil De Resident Evil 7 La segunda parte Tiene 114 visualizaciones 4 me gusta Y 0 no me gusta La parte número 1 Tiene Parte número 1 Tiene 109 visualizaciones 9 me gusta Y un no me gusta Un no me gusta Si queréis Que grabe más Resident Evil Tenéis que hacer Que los dos vídeos Lleguen a 50 likes Quiero que Reventéis El botón de like Que explote Que eche humo Vale Quiero que lo reventéis Si queréis que siga Eh Tenéis que darle a me gusta Vale Si queréis Vale A la primera parte Que tiene 109 visualizaciones Tiene que llegar a 50 La segunda parte Que tiene 114 Tiene 6 Tiene 5 visualizaciones más Eh Tiene que llegar a 60 Y este vídeo Vale Eh A ver Yo hemos Hemos dicho Hemos dicho Que yo tengo 354 ¿Verdad? 354 Suscriptores La mitad Vale La mitad de 350 Y me cao en la puta Cargo ahora Vale La mitad de 350 Eh 175 ¿Vale? 175 Vale Pongamos La mitad Pongamos la mitad De 354 Entre 2 La mitad 177 Vale Yo voy a pedir 175 Dos menos Quiero que este vídeo Llega a 175 Me gustas Y si no llega Si no llega No voy a subir Resident Evil Lo terminaré Pero no lo subiré Y os perderéis Reacciones Como Eh Hostia Hostia Lo he perdido Lo he perdido A ver Un segundo Tengo que Tengo que subir esto Os perderéis Momentos Tan 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 Graciosos Como 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 Bueno Un segundo ¿Dónde está? A ver Si Lo encuentro A ver Si se escucha Esto Vale Ah si Cuando subía Lo que se ve En el trailer Del resin 7 Que subes Las escaleras Y te caes Vale La gente Dice La gente Dice No te pajes Con el sostén De Zoe Madre mía Eso Eso es en la caravana Cuando Entro por Por una de las primeras Veces Y Vale La primera vez Entramos La primera vez Y No creo que Es la primera vez ¿No? Si Creo que Es la primera vez Que entramos Dice No te pajes Con el sostén De Zoe Vale Dice Ahora es Cuando te Arroje al pozo Ella estará Bajando las escaleras Y tendrás que Dispararle O quemarle Uno Y uno dice Dispararle Hasta que caiga Contigo al pozo Y Dice Y te la violas Ja 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 Vale En primer lugar La tía no baja al pozo Primer troleo Del Primer troleo Vale Vale La tía no baja No baja No 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 baja al pozo Vale Tengo que Quemarla un par de veces O sea Tengo que Ah Dice Y te la Eh La Baja Dice Eh Que caiga Que caiga contigo Y te la violas Muy bien Muy bien Muy bien Y te la follas duro Claro que si Claro que si Me la follas muy duro A la tía no Si Claro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Luego en otro momento Vale Eh En otro momento Cuando me está persiguiendo Ah si 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 Cuando me tengo que enfrentar A ella Por la lámpara Vale Estuve a punto de dejar El directo Varias veces Cuando Cuando la mato Vale Cuando la mato Cuando la mato Que me cure Que me cure Que me cure Muerto A ti que si Vale Me la cargo No Vale Me la cargo Vale Es mía Es mía Vale Tenía que subir rápido Abrir la puerta Coger el suero Luego tenía que salirme Y me decís Ahora vuelve A las carreras Y verás Es una vez Dice Claudia Flores Soy la única chica Que está aquí Ya me trole Ah me troleáis En primer lugar Con lo de las colmenas Que las tengo Como que quemar Y luego con las escopetas Sois unos hijos de puta Hijos de puta Me hicisteis Gastar Palas Pero por suerte Reinicí el nivel Luego Después de Después de leer Las novelas Tenía Tenía que irme atrás Vuelve Ahora ve al pozo Donde estaba la vieja Y al pozo Vale Nada Tenía que investigar Investiguar Habitaciones Vale Vale Es el final Es que estuviste Soñando A ver si usaba Tienes pig Una mentira Ta 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 Ahora Tenía que regresar Al pozo Y veía A la tía Coger una Lám Ah no Cogía una Lámpara Cogía una puta Lámpara Tío Cogía la lámpara La lámpara Para Para el puzzle Hija de puta En el momento En el que yo vi El brazo Creo que dije Esto Vale Un segundo Me quedé Muerto Me quedé Eh Eh Chicos Ahí dentro Está el brazo Después de que agarra Creo que es suficiente Para hoy Eh no El brazo Se lo llevó Eh Chicos Chicas Creo que es suficiente Para hoy No me apetece Meterme en un sitio Donde un brazo Creo que anda solo Vale Yo creo que lo vamos a dejar No no Que coño No 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 Que coño Yo no entro al pozo Yo no entro al pozo Yo me voy a la caravana Digo lo de que no entro al pozo Porque Eh Porque me dice Me dice Lázaro Entra al pozo Hola tío Yo me voy a la puta caravana Yo me voy Cuando digo No yo me voy a la puta caravana A grabar Uno me dice No Yo me voy a la caravana Lo guardamos Y a tomar por culo Que no Que no Que no Que no Que no voy a entrar Que no Que no voy a entrar Tío No voy a entrar Repito tanto Lo de que no voy a entrar Porque me dicen Entra al pozo Digo Vamos a dejarlo Me dicen No Me dicen Entra al pozo Ja 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 Entra al pozo Si creéis que voy a entrar Es que está este enfermo Es que no me entro tío Y Claudia Flores me dice No pasa nada No pasa nada Que no me entro Claudia Que le tengo Pánico Porque hay dos escaleras Tío Dice Dice Claudia Flores Entra la mujer Está mucho después Entonces Tengo que Asegurarme De que esto Está bien Y luego Cuando Peleo con la mujer De acuerdo Vale Cuando entro A la casita Suelto un chillito Vale Un chillito Un poco agudo Que lo vais a escuchar Vale Y en un momento Os empezáis a descojonar De mi Vale Os empezáis a descojonar Antes de mi Bueno Os descojonáis de mi A ver Un segundo Un segundo Un segundo A ver Atentos Ah vale Ahí no Vale Ahí no Empieza la gente Empieza La zaraga Mez Jajajajaja Claudia Flores Dice No te hace nada Y se No En la polla No me va a hacer nada Se cargan Unos tablones Así de largos Bueno Así de largos Y así de anchos Bueno De altos Y no me va a hacer nada No Lo Atravesa por gusto Dice que no me va a hacer nada Luego Luego Dice Aníbal Pontepañal Vale Un segundo ¿Dónde está esta parte? Esta parte Ah si Ahora Escuchad Haber escuchado El grito Que suelto La gente se empieza a reír Claudia Pone jajajaja Osea pone xd Y Ah Y uno dice Le di like Ah La hora de los likes Un suscriptor Empezó Bueno Uno de los que veía En el directo Dijo Es la hora de los likes Hay que dar like Y la gente Dice Tal tal Dice Le di a like Le diste Y claudia Y claudia Sube Sube Las escaleras La salud Dice Jajajaja Claudia dice Jajajaja 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 Vale Catorce Jajaja Luego Un xd Luego Pone Ese grito Se escuchó Muy agudo Luego pone Muy Lo pone Xd 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 Pone 8xd Me decían que Peleara con ella Me troll Me troll De una forma Es de puta increíble A ver Ah si Luego Con Ah si Luego Con el tiburón Osea El joderero Es que No se donde esta Esa parte No se donde esta Aquí Yo creo que Estamos aquí Ah bueno si El osito de peluche Que esta en la silla Si 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 Yo me acuerdo de eso Decías que Yo decía que se movía solo Pero no se movía solo No se movía solo Decías Decías que era Que decías que era Mi imaginación Enfermos Hijos de puta Hijos de puta Ah y luego Y luego Con el maniquí Ah si Con un Si con un Peluche De Vale Vale Si había un peluche De un cocodrilo Y me dijiste Dale un beso Al cocodrilo Y yo le di un beso Y uno puso XD Y otro puso Zofilia 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 Vale Vale ¿Vale? ¿El dinosaurio de peluche? ¿Donde está? ¿Donde está el dinosaurio donde está el dinosaurio donde está el dinosaurio de peluche sólo allá hay uno que me dice que con todos los que he peleado en nuestro muerto de verdad es decir hay que ver con jack con margaret el dinosaurio empiezo a cuchillar al dinosaurio de peluche y uno me dice maltrato animal maltrato animal maltrato animal a un peluche ah y cuando voy a entrar bueno cuando consigo la llave y eso a la habitación del maniquí balán y la la amiga desde la linterna 1 no no en salir lo Bureau empieza a fallar買arla voy a entrar para la habitación esto es la lucha si la primera vez que entro en la habitación del cocodrilo vas con la linterna y el cuchillo de acuerdo y la linterna se va apagando la luz de acuerdo y de repente leo un mensaje de... a ver si le pongo volumente a lo cual se por donde voy vámonos, vámonos a dios ah si eso es a ver tío es un toto de gigante es un toto de gigante a ver ah si que me decís ahi es donde esta el brazo y donde aparecen monstruos y yo lo que respondo es esto y me voy y me voy vámonos a dios y me voy no venga vamos en el 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 en Escuchad, escuchad. Ah, no, eso, eso, eso no era, eso no era. Escuchad, escuchad, escuchad. Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando. Y os, la, la linternas. Este de aquí. Había escuchado eso. Y os, la, la linternas. Este de aquí. No, no fuera, no fuera Lo pongo a ver La linterna es que a medida que va entrando La pila de la linterna, la luz se iba agotando Y yo ya decía Si la luz de la linterna se apaga Es porque va a pasar algo muy malo Algo que es asqueroso Algo que es malo Y efectivamente tenía razón, escuchad Vete de aquí Vete de aquí Lo voy a dejar entero Dios, Dios, la linterna Vete de aquí No, fuera, fuera No, 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 no Se acabó Se acabó, se acabó Y vosotros me decíais Ja, 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 ja Son peluche inocente Inocentes los cojones Esa voz no es de ningún peluche Me decíais Entra Sé un hombre Entra No sé, no sé cuánto Hijo de puto Como se nota que no soy nosotros lo que jugáis Sé hombre y avanza Al final entréis Salí cagando leches Con el brazo Y me fui a chuparla Y luego Así Y con la pelea De la mujer Me dijisteis Preparala No Me dijisteis Así Me dijisteis Te van a violar duro Te van a violar duro Preparala Yo siempre lo tengo preparado No me hace falta que me digas Porque siempre lo tengo preparado Vale Y hasta aquí Este vídeo explicativo De Horrors y Evulsiones Recordad Recordad Si queréis que suba Este juego Este juego que me tapa la cara Este juego tan bonito Que me tapa la cara Este vídeo que tiene que llegar A 150 me gustas La segunda parte Tiene que llegar La segunda parte Tiene que llegar A 60 me gustas Y la primera parte Tiene que llegar A 50 La primera parte Tiene 9 me gustas La segunda Tiene 4 Solo Para la primera parte Tienes que conseguir Si son 41 me gustas Y para la segunda 46 46 Un segundo Si tiene que llegar A 50 A 50 Si tiene que llegar A 50 Voy a usar La calculadora Para esta cuenta Hijo de puta Por que no se Yo calculo 50 Menos 9 Son 41 me gustas Y si pongo 60 Menos 4 56 56 56 me gustas En no Si 56 me gustas Para llegar A 60 En la guía De Resident Evil 7 Parte 2 La casa De los bichos Nivel normal Tiene que llegar A 60 me gustas Tiene 114 Visualizaciones Si cada uno De los que veía En el vídeo Le daba A me gusta Ya tendría 114 me gustas Y si Y para La primera parte Nos hace falta 41 me gustas Más Para llegar A 50 Tiene 109 Visualizaciones Si cada uno De los que vio el vídeo Le hubiera dado A me gusta Tendría 109 Me gustas Hijos de puta Que podíais darle A me gusta No cuesta nada Es darle un botón Y a mi me hacéis un favor Y me ayudáis Y me dan ganas De seguir grabando Y este vídeo Este vídeo Que es Que va a durar 45 46 minutos Tiene que llegar Vale Esta es la explicación De por qué Vale Voy a subir Resident Evil En directo Todas las noches Para que haya más Miedo Vale Quiero que dure una hora No quiero que dure Tres horitas No quiero que dure Cinco horas Eso fue una bestialidad Menos mal Que al día siguiente No entraba a trabajar A las 3 A las 3 De la tarde Vale Tiene que llegar Tiene que llegar Si tengo Si tengo 300 354 Suscriptores Es muy fácil Vale La mitad La mitad De 354 177 Vale Vamos a dejarlo En 175 likes Vale La mitad De 350 Son 175 Me gustas La mitad De 350 Son 175 La mitad De 354 177 Pues este video Tiene que llegar A 150 Me gustas Si queréis Que siga subiendo Resident Evil Así que ya Podéis ir dando el turno Para que lo suba Vale Nos vemos en otro video Y recordad Hacer videos En vuestros canales Patrocinando el mio Diciendo lo que os gusta De mi canal Y ponéis en la descripción Mi ULR Que es la que aparece Arriba de los videos Lo de HTTPS 2. Barra Barra W. YouTube Punto Con Barra Channel Barra UCM Y 0 G I L W S G A J C C 6 PH L SR BP G Esa Esa barra La pegáis En la Descrición Y decís En la descripción Tendréis El canal De este Youtuber Este video Es para patrocinar Al Youtuber Aníbal92 Que hace videos De videojuegos De noticias Es muy completo Me gustaría Que os ofreciera Es muy bueno Le gusta Etcétera Etcétera Tal y cual Lo subís A vuestro Puto Canal Y en la descripción En la descripción De los videos Ponéis Enlace Al canal De Aníbal92 Y ponéis El enlace Ponéis Un chiste Un chiste Para terminar Sabéis porque Ganondorf No navega Por internet Muy fácil Muy fácil Porque está lleno De links Acabo de perder 100 suscriptores Y pan De golpe Bueno Nos vemos Vale Está durando mucho El video Era un video De 10 minutos Y al final Me he alargado Con todas las cosas Bueno Nos vemos Adiós Adiós Adiós